No hay antecedentes. Ayer precisamente le dieron trabajo comunitario a un señor por blanqueo de capitales. Sí, señor. También en caso de pandillerismo se ha dado. No sé, no tengo idea. No tengo idea. El blanqueo de capitales dice que es más grave. Su cliente va a pasar de inmediato a la cárcel. Su cliente va a la cárcel a renacer. ¿A cuál cárcel? Al renacer a Pinajitas. Fue presionado el señor Trimano. Como lo dijo ayer de la estrella, abogada. Estuvo usted presente en todos esos acuerdos. Sobre la declaración que había su representado diario a la estrella, ¿consultó con usted antes de dar esa declaración de abogada? No. Licenciada, usted no acompañó en todo momento. Sí, lo acompañé. No recibió ninguna presión. Sí, bueno, es que toda persona que está siendo investigada por un delito tan grave se siente presionada definitivamente. ¿En algún momento dentro de esos acuerdos, de colaboración, se habló acerca del trabajo comunitario? No consta la escrita. Sí, de eso hablamos, pero no consta. Gracias. Gracias.